Luego de ese primer juicio, la noticia de su encarcelamiento estaba en toda la prensa. Esta tarde se ha ido atrás las regas y sin derecho a fianza, identificado como Sherman Rodríguez, de 30 años. Rodríguez está acusado de violencia doméstica por haber maltratado y herido a su ex pareja. Está acusado de asalto y violencia doméstica contra su novia, entre otros cargos. Aquí en la corte criminal, acusado de violencia doméstica en contra de su novia. Sir, you were arrested for burglary with an assault for battery, battery and criminal mischief. Y únicamente un día antes, hoy en día, contra la violencia de género o violencia doméstica. En realidad se suma a los casos de violencia doméstica. Adelante, Diana. Con el titular, arrestan a bailarín de Ricky Martin por golpear a una mujer. Primer juicio por la ley de restricción. Mi primer juicio fue una audiencia pautada por solo 15 minutos de duración. Pensaba, ¿por qué tan poquito tiempo? Me explicaron que la mayoría de las mujeres abusadas se arrepienten de solicitar leyes de restricción. A veces tienen la falsa ilusión de que su pareja cambiará. O también son amenazadas y extorsionadas. Y es por eso que el Estado asigna un tiempo tan corto. Cuando el juez vio que él tenía su abogado y yo tenía el mío y había muchísimas personas en la sala, tanto el juez como todos los que estábamos en el juzgado, nos dimos cuenta de que estábamos frente a un caso que iba a necesitar mucho más de 15 minutos. Así que el juez se vio en la necesidad de convocar una nueva audiencia para poder ir más profundo en el caso. Y así determinar si extender la ley de restricción para mi protección. Cabe recalcar que durante estos periodos, él violó en diferentes ocasiones esa ley de restricción. La ley que le exigía mantenerse a más de 500 pies de distancia de mí. Es decir, 152 metros de distancia. También se le había escapado en diferentes ocasiones a la policía. Y personas de la industria, de alguna manera u otra, lo ayudaron a cometer estas violaciones. Me preguntaba cuántas mujeres han muerto inclusive teniendo una ley de restricción, una ley de protección. ¿Qué tanto tiene que pasar para una mujer sentirse protegida? Pues yo debo decir que yo no me sentí para nada protegida porque sus ataques y acosos no pararon. Incluso teniendo a favor, a mi favor, una ley de restricción. Lo positivo de esta primera audiencia fue que finalmente la policía pudo arrestarlo. Ese día ya él no tenía ninguna salida. No tenía cómo escaparse del juzgado. Ese día yo estaba muy nerviosa, pero muy firme y con una convicción muy clara. Luchar por mí, por las otras víctimas y por muchas mujeres que son abusadas diariamente. En esa audiencia podría decir que estaba sola, pero no. Hubo un par de personas que me apoyaron mucho en este proceso tan difícil. Entre ellas estaba Fabiola, a quien le agradezco tanto. Ella me tendió su mano sin tan siquiera conocerme. Fue mi bastón con todo lo que era lidiar con la prensa y todas esas cosas que no tenía cabeza yo para eso. Y me brindó mucho apoyo emocional. Habló con mi familia, me dio protección. Y la verdad, yo no confiaba en casi nadie en ese momento. Siendo inmigrante es muy difícil. Y ella me entendía porque era mujer también. Había pasado por situaciones difíciles. Y me brindó mucho apoyo incondicional. En ese y en todos los juicios, también conté con el apoyo de una persona que jamás imaginé tener a mi lado apoyándome. Era ella, su ex, Stephanie Pagán, quien también había sido abusada. Recordemos que ella me detestaba al principio. El maltrato que ella sufrió fue desarrollando dependencia emocional y adicciones a la toxicidad. Yo con mucho amor, yo entendía que toda su rabia venía de todas las confrontaciones que él intencionalmente provocó entre nosotras para destruir nuestra autoestima. Las dos éramos parte de un círculo traumático, solo que no lo sabíamos. Ella también me ofreció su apoyo incondicional. Estaba muy pendiente de mí. Constantemente me preguntaba cómo estaba y dispuesta a apoyar. E incluso, de ser posible, a testificar. Porque ella también tenía un testimonio muy fuerte y contundente que dar. Ella también sufrió y pasó por momentos llenos de violencia, de rabia, de dolor y de mucha frustración. Esta historia es de esas historias que pocos creerían, pero son crudamente ciertas. Su ex, Stephanie, fue de las compañías y apoyo emocional más poderoso que tuve. Hoy en día la adoro y la respeto mucho. Hoy somos muy amigas. Jamás pensé tener un vínculo tan cercano con ella. Jamás pensé que llegaríamos a compartir los momentos más oscuros de nuestras vidas. Ella es una mujer tan alegre, tan buena y tan inteligente que no me queda duda de lo cruel que se puede ser para maltratar, atacar, golpear, humillar y traumatizar a tan bonitas personas y corazones. Definitivamente la presencia de ella en la corte fue algo crucial que los puso a temblar. Tan crucial que en las próximas audiencias trajeron al caso todos los videos que él tenía de ella. Los mismos videos que ella ya había visto en su laptop. Aquellos donde él graba intencionalmente luego de abusar o provocar. Recuerda, la técnica del abuso reactivo. Esto lo hicieron para de alguna manera u otra desacreditar cualquier testimonio de ella en contra del acusado. Y así él nuevamente poder jugar el papel de víctima. No pasó mucho tiempo para que la gran campaña de desprestigio también fuese hacia ella. Algo muy característico de los narcisistas. Comenzó a divulgar videos de ella donde lastimosamente estaba llena de coraje, llena de rabia. Eran videos grabados ilegalmente. Hizo todo lo posible para desacreditarla ante la sociedad y ante la justicia también. Aún así, eso hizo que nuestro lazo fuese más fuerte y estrecho a la vez. Nos apoyamos entre mujeres. Yo la defendí a ella y ella me defendió a mí. Ambas nos cuidamos las espaldas. Y eso es lo que necesitamos las mujeres. Unirnos. Porque la misoginia es real. Y el feminicidio y la violencia de género también es real. No es necesaria una guerra entre mujeres y menos por un hombre. Necesitamos apoyarnos y cuidarnos mutuamente. No debemos callar más ante irregularidades, ante crímenes, ante delitos. Hay que exponer lo que no está correcto. Necesitamos una sociedad consciente, con buenos valores, llena de amor, llena de empatía. Y solo juntos, tanto hombres como mujeres, podemos lograr algo así. Pero por favor, no acuses falsamente a alguien con mentiras. No uses la voz de verdaderas víctimas. Porque la verdad siempre saldrá a la luz. Segundo juicio por la ley de restricción. Luego de ese primer juicio, la noticia de su encarcelamiento estaba en toda la prensa. Y esta tarde se ha ido atrás las recas y sin derecho a fianza identificado como Sherman Rodríguez, de 30 años. Rodríguez está acusado de violencia doméstica por haber maltratado y herido a su exparencia. Está acusado de asalto y violencia doméstica contra su novia, entre los cargos. Aquí en la corte criminal, acusado de violencia doméstica en contra de su novia. Sir, you were arrested for burglary with an assault or battery, battery and criminal mischief. Irónicamente, un día antes fue el día contra la violencia de género o violencia doméstica. La realidad se suma a los casos de violencia doméstica. Adelante, Diana. Con el titular, arrestan a bailarín de Ricky Martin por golpear a una mujer. El cantante Ricky Martin. El cantante Rodríguez, uno de los bailarines miembros del elenco artístico del famoso cantante Ricky Martin. Y claro, mi tensión aumentó. El sujeto fue arrestando ayer. Le pedí a mis ángeles que él no saliera de la cárcel. Pero pagó una fianza. Y me tocó seguir escondiéndome. Otra muestra de que el sistema es muy suave ante las primeras señales de violencia contra la mujer. Para la ley, el que él brincara por la ventana de mi carro era un delito más grave que violentarme. Llegó el próximo día de corte y me di cuenta de que había mucha prensa. Me parecía raro porque para mí era un simple juicio por una ley de restricción. Sin embargo, él y su abogado aparecieron en la corte con seis testigos que ni mi abogado ni el juzgado tenían conocimiento. Era una jugada que en aquel momento no entendía. Era un procedimiento fuera del protocolo. Lo correcto es que entre abogados se deben intercambiar las evidencias y los testigos que se usarán en el juicio para así cada uno saber qué preguntar. Cabe mencionar que ninguno de los testigos que trajeron fueron testigos del crimen. Y es que el acusado trajo seis testigos y la fiscalía dijo que no estaba al tanto. Me preguntaba cuál era el plan que había detrás de eso. Ese día su campaña de desprestigio hacia mí continuó. Su abogado José Baez declaró en la prensa que ellos probarían que yo estaba haciendo todo para obtener beneficios de visa de víctima como inmigrante en Estados Unidos. El abogado defensor dijo que existe evidencia de que la acusadora quiera ampararse en la ley de violencia doméstica para arreglar su estatus migratorio en Estados Unidos. Tenemos evidencia sobre de varios motivos por estas acciones y lo vamos a comprobar en la corte. Esto era totalmente falso y aún estoy esperando que prueben lo que alegaron en cámaras, en la prensa. De verdad me sentía indignada porque seguían manchando mi nombre. Y por un momento hasta llegué a sentirme como una criminal por tan solo ser una inmigrante. Y esa era la intención de ellos. Desviar el foco del crimen. Aún así mi misión iba a seguir firme. Hacer justicia. Cabe acotar que este mismo abogado José Báez se ha visto raramente involucrado en situaciones cuestionables que han sido totalmente públicas. En internet lo puedes encontrar. Por ejemplo un detective lo acusó de recibir sexo como parte de pago y de estar consciente de la culpabilidad de Casey Anthony. Ya que al parecer él sabía que ella había asesinado a su bebé. Sin embargo es un caso que ya estaba cerrado y ya está cerrado. También José Báez está siendo acusado de fraude legal y está siendo demandado por el mismo Harvey Weinstein. La respuesta de su abogado ante las denuncias de fraude es usar los nombres de las víctimas de Harvey Weinstein y acusándolo de monstruo cuando siempre supo al momento de representarlo que era un monstruo que ha acosado a las mujeres y las ha abusado sexualmente. Usar los nombres de las víctimas para desviar la atención de la prensa y de sus acusaciones. Después de ver todo eso en el transcurso de los años y ver las trampas y las irregularidades que pasaron en mi caso me hace ver lo cuestionable que es la honestidad de abogados como este. Vayamos de vuelta a mi caso y al juicio. Al ellos no informarle al juzgado ni a mi abogado sobre estos seis testigos nos vimos en la obligación de cambiar la fecha del juicio. En toda esta historia yo era mi testigo más fuerte con muchas evidencias y aunque hubo testigos del crimen no era tan necesario traerlos para solicitar una simple ley de restricción. Me preguntaba ¿por qué hacen estas jugadas y movidas tan raras por una simple ley de restricción? Luego entendí. Verás si ellos lograban que yo perdiera el caso por la ley de restricción haciéndole creer al juez que él supuestamente era la víctima y que no era peligroso para mí que claro que lo era y lo sigue siendo yo perdía una batalla y ellos tendrían más ventajas sobre el juicio criminal para abrir la posibilidad de que su crimen quedara impune pero yo estaba decidida a luchar y llevar el caso hasta las últimas consecuencias hasta las de su culpabilidad. Tercer juicio por la ley de restricción El 4 de mayo del 2016 finalmente fue el día de mi juicio por la ley de restricción Como te mencioné en el episodio anterior este fue el día en el que querían hacerme la sucia jugada este fue el día en el que ellos querían que la policía llegara a la corte para meterme presa frente a todos los presentes y frente a la prensa por un caso de secuestro que me habían inventado Eran las 11 de la mañana yo temblaba era un temblor interno después de huirle durante meses finalmente él y yo estábamos en la misma sala pero yo no tenía idea de que sería por unas largas horas la sala estaba gelada llena de personas llena de cámaras era un ambiente tenso similar al ambiente que se siente en un funeral pero con un olor a batalla a una sucia batalla olía a trampa a falsedad a inmoralidad a hipocresía a injusticia nuevamente ellos trajeron sus testigos ninguna de estas personas había presenciado el crimen de aquellos testigos que lo defendían yo solo conocía tres y uno de ellos estaba en Blue Martini la noche del crimen fue la misma persona que esa noche me aconsejó que no aceptara ni accediera más a las manipulaciones de él esa misma persona que te mencioné en el episodio 11 la noche que cambió mi vida sin embargo esta vez esa persona estaba en la corte de su lado para mentir y defenderlo fue irónico ver como esa misma persona pasó a testificar en mi contra me acusó de loca celosa y de hacer escándalos públicos me quedé sorprendida no podía creer todas las mentiras que testificaba me esquivaba la mirada recuerdo nunca pudo mirarme directamente a los ojos ese día yo solo me preguntaba ¿cómo pueden atreverse a mentir frente a un juez frente a las cámaras y bajo juramento? ¿qué lo llevó a actuar de esa manera? y para mi sorpresa el desfile de mentiras apenas comenzaba psicólogos afirman que los psicópatas narcisistas tienen un muy fuerte poder de manipular los hechos al igual que tienen un poder de convencimiento voraz son unos maestros de las mentiras y hacen lo que sea hasta obtener lo que les conviene incluso hacer que otros mientan por él y cometan delitos por él ahí entendí y eso fue justo lo que pude presenciar ese día en la corte vi cómo caminaban las mentiras descaradamente frente a mí era un desfile de mentiras había muchas cosas que no entendía yo hablaba español ellos inglés y yo tenía mucha ansiedad más una traductora que la aumentaba eso me producía más tensión aún y el tiempo pasaba lento muy lento recuerdo que había un reloj en la sala y en él me perdía constantemente llegó la hora de testificar del próximo testigo su nombre Juan Carlos García conocido en la industria del entretenimiento como Juanqui un coreógrafo irónicamente también escupió puras mentiras frente a todos gracias a su testimonio en la corte se discutía una moción en mi contra como una especie de contrademanda ellos alegaban que yo había violado mi propia ley de restricción y esto significaba más dinero en abogados permíteme explicarte como trabajábamos en la misma industria y el acusado no podía estar cerca de mí el juez había dictaminado que quien contrataran primero para bailar en un evento sería quien tendría el derecho de ir a trabajar ¿qué hizo el acusado? mentir alegar que bailaría en eventos y con artistas con los que ni siquiera estaba bailando ni trabajando para así bloquear mis oportunidades de trabajo un ejemplo de esto fue el 23 de abril del 2016 ese día yo tenía un show con Farru Juanqui quien también estaría en el mismo evento como coreógrafo de las bailarinas de Zion y Lennox alegaba haberlo contratado a él como asistente sin embargo nunca proporcionaron evidencias ni de la contratación ni del pago por honorarios al esa noche yo estar trabajando bailando en tarima aprovecharon para grabarme y así usar ese video como prueba en mi contra para introducir una moción acusándome de haber violado mi propia ley de restricción solo por yo haber ido a trabajar dignamente porque yo sí estaba trabajando ese día esa noche del evento pasé un muy mal rato él estaba allí haciendo nada simplemente estaba vacilando y pasando la cool tuve que permanecer escondida detrás de unas cortinas casi todo el evento y este es solo uno de los casos en el que personas de la industria del entretenimiento lo apoyaron y fueron parte de sus violaciones y mentiras a la ley la moción fue totalmente denegada y el falso testimonio sin sustentos por parte de Juanqui no ayudó en nada a este criminal el juez dictaminó que no podían utilizar la ley de restricción en contra de la víctima nuevamente de alguna manera u otra salí victoriosa pero aún faltaba mucho más pasaban las horas y los supuestos testigos continuaban saliendo el ambiente en la sala se tornó más pesado ya el dolor retumbaba en mi cabeza y de verdad en mi corazón me cuestionaba porque tantas calumnias si yo únicamente quiero una ley de restricción yo solo quería protección todo parecía bastante cuesta arriba llevábamos seis largas horas escuchando una amplia lista de personas mentir despiadamente para salvar y apoyar a un criminal de una simple ley de restricción que solo exigía que se alejara de mí y eso sin mencionar que para el día del juicio aparecieron unas fotos de este abusador presuntamente golpeado alegaban que lo golpeé mientras yo manejaba la noche del crimen lo curioso es que los testigos del crimen vieron como yo hacía un gran esfuerzo por no perder el total control del carro cuando él me estaba golpeando no me extraña que los golpes se los haya dado él mismo para nuevamente jugar el papel de víctima muy característico de psicópatas narcisistas para así ellos vengarse y voltear toda la realidad sobre quién es verdaderamente la persona que abusa llegó el momento de interrogar a su madre fue ahí frente a un juez frente a las cámaras a todos los que estaban presentes que pude entender un poco los trastornos de conducta de su hijo pude entender la procedencia de su narcisismo de su capacidad de mentir compulsivamente y la amplia dificultad de asumir responsabilidad por sus propias acciones su madre estaba siendo interrogada por mi abogado ella a través de mensajes de texto y notas de voz había admitido que sí que él me ha estado jodiendo la vida y que me la había jodido no presiones cargos contra el shenhan por favor no le jodas la vida yo sé que te jodió la vida a ti pero yo te aseguro que él no va a volver a joderte más nada ella también me ofreció dinero para que retirara los cargos criminales en contra de su hijo pero ¿sabes qué? ella negó todo esto por completo ahí en la corte frente a un juez y bajo juramento nosotros teníamos las evidencias de todo sus notas de voz y sus mensajes de texto en ese momento quedó al descubierto la incomprensible capacidad de mentir al ella no lograr silenciar mi denuncia con su dinero y al ver que Stephanie estaba firme en denunciar los abusos de su hijo comenzó a atacarnos y difamarnos por redes sociales nos llamaba las conspiradoras ella fue de las personas que no sólo apoyó las acciones de su hijo sino que también fue parte de la campaña de bullying y desprestigio a través de redes sociales en contra de Stephanie Pagan su ex y mi persona hablaba de una supuesta conspiración para difamar a su hijo cuando en realidad estábamos exponiendo a un predador abusador de mujeres a este tipo de personas les cuesta tomar responsabilidad llegó el momento de dar mi testimonio y ser interrogada sentía un vacío por dentro no había comido nada en todo el día estaba muy nerviosa mientras su abogado me interrogaba me hacía sentir como la criminal de toda la historia con sus preguntas capciosas y agresivas era invasivo y parafraseaba mis respuestas a su conveniencia recuerdo mi esfuerzo por mantenerme enfocada conectando con los verdaderos hechos fue un reto que de verdad logré superar con aires de victoria pero fue difícil y más cuando es otro idioma recuerdo que las insinuaciones e hipótesis de que yo estaba inventando un crimen de violencia de género para obtener algún beneficio como inmigrante en Estados Unidos salían una y otra vez su abogado me preguntaba con su peculiar tono acusador usted presionaba a mi cliente para que se casara y así obtener papeles en Estados Unidos respuesta fue clara directa y contundente no cree usted que si ese fuese el caso le hubiese aceptado el anillo de compromiso que me entregó en Nueva York y me hubiese casado por cierto tengo fotos del anillo tengo evidencias de que fue rechazado también un silencio inminente invadió la sala su abogado insistió usted me está diciendo que después de obtener la roca deseada el anillo usted lo rechazó mi respuesta fue correcto yo creo que su abogado no tenía idea de que él sí había querido comprometerme también en la corte insinuaban que a través de mis conocimientos y talentos en la actuación yo estaba manipulando la justicia y el crimen que se había cometido o sea que yo estaba actuando todo y que los golpes en las imágenes eran maquillaje o photoshop en mi cabeza pensaba actuando entonces los testigos que vieron el crimen también fueron actores contratados para que siguieran mi carro y testificaran a mi favor la sangre que vieron los testigos eran efectos especiales como se llamaba la película era todo como un chiste con muy poca gracia la verdad se hicieron las nueve de la noche quedaba poca prensa en la sala y yo aún sin comer nada habían pasado diez largas horas para que el sistema de justicia me consiguiera una simple ley de protección una ley de restricción fue el día más indignante y vergonzoso de mi vida tuve muchas rupturas de corazón juntas no podía con tantas mentiras con tanta injusticia sentía que el mundo estaba en mi contra así es el abuso narcisista solamente quería protección y que mi vida volviera a la normalidad pero esa normalidad nunca llegó durante todo el juicio mis manos jugaban con unas servilletas para calmar mi ansiedad hacía flores blancas y eso me ayudaba a calmarme recuerdo que frente a un juez viendo abogados batallando mi mente se desconectaba por momentos y me perdía en un limbo cuando volvía caía en cuenta y pensaba wow Magdiel mira dónde estás cómo carajo llegaste aquí en qué momento pasó todo esto sentía que estaba viendo la escena de una película la de mi vida llegó el momento del juez dar su veredicto era las 9 y 40 de la noche el edificio de corte estaba cerrado al público éramos la única sala a la espera de terminar cuando salió el juez a dar el veredicto finalmente fue a mi favor la victoria fue mía me aprobaron la ley de restricción por un año me pregunté por un año yo la quería de por vida imaginaba que teniendo solamente un año de protección la pesadilla continuaría y me tocaría huir y seguir escondiéndome para protegerme ese día entendí la frustración de mujeres que han atravesado por violencia de género y buscan justicia entendí las fallas del sistema que muchas veces desembocan en el feminicidio cuando le pedí al estado protección no fue solo por haber sido golpeada no pedí protección por haber sido acosada perseguida humillada y maltratada durante más de un año yo creo que nadie tomó en cuenta que el incidente pudo haber terminado en una tragedia recuerda que yo estaba manejando mientras él me golpeaba los golpes pudieron haberme dejado inconsciente o provocar un accidente que me costara la vida o la de alguien más claramente se pudo ver la peligrosidad de este tipo de personas que actúan sin importarles las consecuencias y así es que ocurren los asesinatos y los feminicidios por la inconsciencia de este tipo de personas luego del juicio al transcurrir los días perdí la esperanza de que mi vida volviera a ser la de antes fui muy inocente al pensar que con una ley de restricción podría librarme de los próximos ataques y difamaciones me preguntaba qué tenía que pasar para que me dejara en paz qué tenía que pasar para que me dieran una ley de protección de al menos 10 años que me dejara casi sin vida aún así la lucha continuaba estábamos en camino al juicio criminal y esta vez era el Estado en contra del acusado hasta ahora David 2 Goliat 0 Seguramente has pasado por situaciones injustas y traumáticas que necesitan ser escuchadas validadas y liberadas por eso he creado estas herramientas pensando en ti llegó la hora de desnudar el alma conectar con tu vulnerabilidad y abrazar tu liberación ve al enlace que está en la descripción magalife.com barra liberación y descarga tu workbook y masterclass es gratis con amor Magdiel